Gracias señor presidente, buenas tardes señores diputados, señoras diputadas y en virtud de la preocupación sana y noble, no dudo de ello por parte de la diputada Prenan Matarrita con respecto a la salud moral yo no diría que solamente el Partido Acción Ciudadana, sino de todos los partidos políticos fuerzas presentes en el Parlamento de la República creo que la acusación o esa mezcla de conceptos de hablar de transparencia, de ética y corrupción referido a una decisión interna que toma la facción del Partido Acción Ciudadana de respaldar a esos dos muchachos en virtud de lo que ha venido ocurriendo con respecto a la elaboración del documento y demás creo que como diputado doy fe que en el caso concreto de los dos muchachos que tienen plaza como asesores parlamentarios no he visto, no he conocido, no es de mi ámbito que haya habido mala utilización de recursos públicos en términos de que hayan habido llamadas telefónicas para fines políticos correos electrónicos para fines políticos uso de tinta o papel para fines políticos o de una naturaleza similar creo que los diputados somos garantes de que la conducta de estos dos muchachos ha estado a la altura de la circunstancia toda vez que no ha habido un aprovechamiento o utilización indebida de recursos públicos esta preocupación por la moral ética de los diferentes partidos políticos merece no solamente la preocupación de doña Carla Prendas sino también de toda la facción del partido de liberación nacional o los diputados e imputadas de diferentes facciones porque no escuchamos ese mismo tío tono y beligerancia con situaciones en el pasado como el diputado de Angulo de liberación nacional por la zona sur o las conductas implopias indebidas del diputado Tinoco de liberación nacional con condiciones ligadas a acoso sexual en este momento hay un secretario un tesorero de un partido de liberación nacional que está acusado junto con los 81 tesoreros cantonales también a la espera de que el fiscal general de la república tenga la decencia y tenga la valentía para que una vez por todas eleve estas causas de naturaleza penal a donde corresponde gracias señor presidente gracias